Ya tenemos aquí con nosotros una figura internacional que nos visita. Es un placer recibirlo con un cálido aplauso a Iñaki Urlezaga. ¡Iñaki, venga! ¡Gran, gran príncipe! ¿Cómo estás? ¿Cansado nos decían? Por el hermoso performance. Por la noche, es muy lindo. En La Plata, nuevo aniversario de tu ciudad. Debe ser especial, ¿no? Cada vez que pisás. Es muy lindo. Es muy lindo estar en La Plata. Es muy lindo participar en ese evento que hacen. Y realmente que le den la posibilidad a la danza. Como yo siempre digo, la danza es como la hermana pobre de las artes. Porque es la más minoritaria, la más específica. Es muy chiquitita. Y por ahí muchas veces no hay un espacio adaptado, adecuado. Gente que realmente quiera apostar a lo que nosotros hacemos. Entonces, bueno, en este caso es una fiesta muy linda. Y va la familia toda entera. Es popular porque es totalmente gratuito. Eso es muy bueno. O sea, que realmente había más de 4.000 personas. Y es lo que la espacio da, que es un lugar emblemático en la ciudad. Y que está recuperado. Que decíamos que era la estación de Tres. El pasaje de Ardo Rocha. El pasaje de Ardo Rocha. Y está recuperado. Aquí en la Argentina, en los últimos tiempos, ¿no ha resurgido un poco la danza? Es como que la gente le presta más atención. O sea, se ha popularizado mucho. Y bueno, también influye que nosotros batallemos para seguir produciendo espectáculos y mostrándolo a la sociedad. Y que la gente se convenza que realmente un espectáculo de calidad es atractivo para cualquier clase social. No tenés por qué tener dinero para poder disfrutar de un espectáculo de ballet. No solamente en el Teatro Colón, sino en muchos otros lugares. Lo de la noche es una vieja estación y bueno, es un lugar ideal para trabajar. Pero de por sí ya no es el ámbito de un teatro. Tenés que armar un escenario, tenés que poner la tarima como corresponde. Y yo digo, si eso tiene lugar a que se pueda representar cualquier espacio o realización artística que quieras, el arte no tiene en realidad fronteras. Es la mentalidad de uno que las corta, por supuesto. Y un día dijiste, además de bailar y de brillar en el escenario, quiero producir, quiero dirigir, quiero tener mi propia compañía. ¿En qué momento hiciste? Y algún día era una borrachera muy grande. ¿Qué? Pará. ¿Vos es que los bailarines se recuidan y todo eso? Porque si no, no sé si me hubiera atrevido de otra manera. Igual más no me fue. ¿Qué se fue? Pero formamos una empresa muy linda en La Plata, que se llama Ballet Concierto, que la codirijo con mi tía, que es la directora del ballet. Yo soy del director general, mi hermana es la productora. Claro, qué benzandí. Y después, bueno, hay mucho, digamos. Cascanuses tiene 40 bailarines. Anoche había otros 40 que hicimos traviata, que fue otro espectáculo. Y a mí me da la posibilidad de tener esta estructura, de poder soñar y poder hacer realmente lo que a mí me gusta. Lo que vos querés. Exactamente. Y no esperar que venga el director de algún ballet a ofrecerte algún papel. O que me digan, no, eso la verdad ya no se usa o está pasado de moda. ¿Qué, por ejemplo? Cualquier obra clásica, por ejemplo, que por hoy la tienden a cortar, la tienden a... No, esta parte ya queda vieja, no hay que ponerle los personajes de forma completa. Es como agarrar la Yoconda e ir sacándole todo lo que esta maravilla de Da Vinci pudo haber realizado. Esas cosas yo no las entiendo. ¿Estás trabajando dentro de tu estructura exclusivamente o de pronto si surge trabajar por fuera de tu productora? Una invitación de... No, no, no. Lo haces, seguís trabajando, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que mi productora, cuando estás a cargo de la coreografía, también yo tengo que bailar arriba del escenario, comparto el escenario con todos los bailarines, es mucho trabajo. Sí, claro. Yo siempre digo, si yo estuviera de un lado o del otro, bueno, la mitad de las cosas las realiza otra persona. Pero yo tengo que encargarme de ver al escenógrafo, de ver al iluminador, de ver a la persona que hace la ropa, de los bailarines. Tengo una gran estructura que todo el mundo me ayuda y realmente... Y la familia, esa familia que te impulsó a seguir esa vocación, ¿cuándo la descubriste? ¿De muy pequeño? Y a los cinco años. Cinco. Yo creo que yo estaba en el andador y yo ya quería, evidentemente, bailar. ¿Pero por qué? ¿De qué forma? ¿Tiene que ver mucho con la familia? ¿Había cultura, danza en la familia? Había, claro, la hermana de mi mamá, que es mi tía, tenía donde hoy es la sede del ballet, tenía un estudio de danzas donde ella enseñaba en La Plata a chicas que les gustaría bailar. Tiene como un instituto privado de danzas. Y mi abuela en ese momento no había nanis, niñeras, no tenías nada de todo esto. Entonces mi abuela era la que me cuidaba cuando mi mamá trabajaba durante las tardes. Sí. Y bueno, mi abuela se cansaría de tenerme todo el día encima y me llevaba con el andador, el corralito, lo que se yo, y me metía en el estudio de danza, como diciendo, bueno, si querés dormir, si querés, haz lo que quierés, pero solo acá. Y yo lejos de dormir y de descansar salía mucho más hiperquinético de lo que entraba. Porque claro, ya evidentemente en mí estaba el deseo de bailar, inconscientemente. Seguro. Hay mucha familia que nos ve habitualmente. Y esta es una pregunta que, ya que estás hablando de chico, de la formación, ¿cuál es la edad en donde puede empezar un chico a bailar? Mirá, yo la otra vez monté, esta misma obra que monté, la monté por primera vez en La Plata. Y yo no la bailaba, estaba como director solamente. Y había una, como es un espectáculo para chicos, había una nena en la platea, que yo vislumbraba, que se movió durante todo el primer acto. Nunca se sentó, jamás. La nena tenía dos años y medio. Sí, yo tengo la mía también que así es. Y a los seis meses empezó a estudiar en el instituto, porque le dijo a la madre que quería bailar, que quería bailar. Está bien, demasiado precoz, mucho más que yo. Pero lo hace naturalmente, yo lo veo. Claro, lógico. Lo llevan las agresas. La danza, no te digo dos años y medio, pero la danza cuanto antes empieces igual siempre mejor es, porque te forma el cuerpo desde otro lugar. Es habitual y esto ya es sabido que son más las mujeres que se vuelcan a la danza clásica. ¿Faltan hombres o nada que ver o hay cada vez más? Siempre, siempre hay muchas más mujeres, porque la danza empezó siendo, digamos, una realización femenina. Pero después se fue como nivelando y balanceando y para que haya mujeres tiene que haber hombres. Ah, por supuesto, por supuesto. Y se habla mucho del sacrificio de la bailarina, de dar con el peso del entrenamiento. Hubo una película hace poco, El Cisne Negro, donde se veía todo el sufrimiento. Bueno, pero... Por el lado del hombre, ¿qué pasa por el lado del hombre? ¿Cómo es? No, es igual de exigido, es igual de quién levanta a la mujer, quién la soporta, digamos. En ese sentido, yo no diría sacrificio, pero si es una profesión que tenés que cuidarte las 24 horas del día, que tenés que descansar lo debido, que tenés que entrenar mucho más que cualquier otra disciplina. Siempre me recuerdo... Que son 6 días al año, 6 días a la semana que tenés que estudiar y uno que descansar. Y es una profesión rara en el sentido de que estudiás 10 años para solo ejercer las 20. Claro. O sea que es muy corta el tiempo que vos realmente disfrutás arriba del escenario. ¿El entrenamiento tiene que ver, eso que vos decís, netamente con el estudio, con la danza o complementás de pronto con un gimnasio? Gimnasio no, yo no diría. A lo mejor, bueno, el hombre se está desarrollando, sí, como para tener peso y no resentir la columna a la hora de empezar a hacer lo que nosotros llamamos trabajo de partener, que subir y bajar a la chica en lugares por ahí tal vez hasta incómodos, porque, qué sé yo, ir en diagonal con un peso es una cosa que no está realmente del todo sincronizado cuando no entendés muy bien de qué se trata. Y un día te llaman del American y otro día te llaman del Royal Ballet y te fuiste a vivir 10 años en el Reino Unido. Y viví muchos años fuera, sí. Es notable y has vuelto. ¿Y por qué volviste? Tenías toda la carrera allá y... Justamente por eso, porque eso que yo les dije que son 20 años de profesión, los primeros 10, yo los hice en Inglaterra con muchísimo éxito y después llega un momento que digo, bueno, los otros 10 que me quedan, o vuelvo a Argentina e intento hacer algo también, no es ni por demagogia ni nada, digamos, algo para el país también ayudar a contribuir con lo mínimo que yo puedo dar, lo mínimo que puedo aportar, si tengo algún valor me gustaría también compartirlo con el resto de la gente. Y no solo en Inglaterra, donde yo realmente sé que no, sí fue un gran aprendizaje. ¿Qué recordás? Dame una imagen de ella. Y haber trabajado con los mejores escenógrafos, bailarines, artistas, directores de música, de orquesta, es todo inspiración. ¿Y la camaradería? ¿Cómo era? Es muy grata, cuando vos tenés realmente artistas, el artista es generoso. Entonces, en ese sentido yo no tengo nada más que decir buenos comentarios. ¿Y qué lugar ocupa? No quería quedarme a vivir en Inglaterra, yo no quería ser un ciudadano inglés. Bien. Yo soy platense. Esaña, qué diversidad. ¿Qué lugar ocupa la danza ahí en Londres? Es muy importante. Es muy importante. En cualquier gran capital cultural y europea tenés un gran ballet, una gran orquesta y gente que realmente tiene un público ávido que va seguido a ver un lindo espectáculo. ¿Era más de clásicos? ¿Clásicos? No, 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 tenés clásico contemporáneo, en inglés tiene mucha vanguardia, mucha música, mucha explosión. Es una ciudad que realmente está al borde de... Es hermoso. Es divina, muy linda ciudad. Bueno, y hablemos de Cascanueces, porque es el cuento hermoso de Navidad. Es el cuento mágico, por excelencia, de la familia. Magia pura. Sí, lo estrenamos el año pasado en el Ópera y realmente el lugar es...